Nosotros seguimos investigando y seguramente usted también en el hogar se hace la misma pregunta. ¿Qué hacen con estos objetos? ¿Cómo se pueden llevar estas campanas tan grandes? ¿En cuánto más o menos están valuadas? ¿Y cuál sería el destino? Al día, investiga. Esto es crucívicot. Sí, sí, sí. Roban, roban estos crucívicot, roban. Este patito. Este también, este ya sale 390. Es bronce. Nos hemos mandado a hacer patitos, hacemos diferentes modelitos. Este es bronce, ¿no? Bronce, es el que va a cuotizar. ¿Cuánto cuesta este crucifijo? Eso le sale 220 bolivianos, lo cual si colocamos dentro del cementerio con una de estas lápidas, no dura ni un mes, se los roban. Las campanas están hechas de material de bronce. Inclusive dicen que estaban, antiguamente hacían con oro, un poco de oro lo metían para que el tinquineo sea de comunidad, la comunidad se comunique. Así bronce nomás, no, no es sonido seco tiene. El robo de metales, de piezas que puedan ser patrimoniales, en este caso incluso patronales, porque en la mayor parte de los casos se los roban de templos, de iglesias católicas ubicadas en municipios bastante alejados. ¿Cuál es el mercado? ¿Por qué el interés de robar justamente estas piezas? Los expertos que trabajan en metales tienen sus sospechas. ¿A dónde puede ir este material de las campanas? Mayormente sale hacia el lado del Perú, porque el material también es ya caro. O sea, tiene, está valorado el precio del bronce. En aquí casi no tanto, pero allá yo tengo entendido que lo usan más para grifos, para pernos en bronce, porque allá tienen grandes fundiciones, ¿no? Y el precio creo que les pagan mejor. Y tal vez puede ser que sale más a ese lado del hotel. Lo cual, ese bronce que dicen que han robado de pueblo, ¿sí? Las campanas. No venden aquí. No, escapan, porque a 15, a 20 pesos nomás compramos el kilo aquí. ¿Y cuánto cuesta por lo menos, compran ustedes por kilo, compran por montón? No, el kilo de aluminio, 7 bolivianos. ¿7 bolivianos? 7 bolivianos. ¿Y ustedes directamente lo funden? No, mandamos el fundir a las fundiciones. Ya. Nosotros como fundidores. Como fundidores, sí. Ahora, si quieren vender las campanas, como dice el gran robador, no venden aquí, se lo llevan al alto, que es más caro, a 40 pesos venden, compran ellos. ¿Qué es lo que hacen? Lo vuelven a fundir, lingotean. Al lingotear eso, lo van a llevar al lado del Perú. En el Perú, 60 pesos del kilo. Antes era 50, ahora es 60 pesos. El material de aluminio nos provee, pues, las personas que trabajan con carpintería en aluminio. Esas personas que realizan las ventanas. Esos nos traen las obras que cortajean para hacer una ventana. O sea, esos materiales nos traen. Y otro material también que nos proveen son los mecánicos. Los mecánicos también nos traen pistones, donde dices, es aluminio también. Entonces, eso nosotros llevamos a la fundición y hacemos fundir las lápidas. Es nuestra materia prima, lo cual nosotros compramos, así, llaves de paso, llaves de pilas, así como estas, así, placas, así, estos aluminios, así, copas que ya nos sirven, así compramos. Este latón, este latón, ellos deciclan también igual, en fiestas, así, deciclan. Estas son las cervezas. Si realmente esa es la razón, hay que tener muchísimo cuidado en todos los municipios, tener mayor seguridad, porque estos son objetos patrimoniales, culturales, de fe, que tienen mucho valor sentimental y, sobre todo, histórico para estos municipios. Qué lamentable que tenga que ir así, de esa manera, Miriam. O sea, fundirlos y luego transportarlos y llevarlos hasta el Perú. Habíamos hecho la observación de que, por lo menos en ese municipio, en Oruro, se ha debido dar descuido, se ha debido dar el caso de abandono, porque, evidentemente, si la iglesia está así cayéndose, descascarándose, ¿cómo no se van a descuidar también para cuidar las campanas o cualquier otro objeto que tengan? ¿Y qué pasó en La Paz? Puede ser la misma situación. Aunque digan que no, que la tenemos vigilada, no. No puede ser que en cuestión de cinco minutos se hayan robado esas campanas. Se han tomado horas. Son sumamente pesadas. Así que también hay que hacer un reconocimiento de cuáles han sido las fallas para que se haya producido semejante ropa. ¡Gracias!